Sí, el problema está centrado en, en primer lugar, que hay que conseguir una autorización de la AFIP para poder comprar cualquier tipo de moneda, ya sea reales, pesos uruguayos, dólares. En estos momentos, por lo que uno sabe y lo que ve, el 90% o más salen denegadas las autorizaciones. O sea, a pesar de que la gente cumple con todos los impuestos y todo, pero bueno, cuando uno llega el momento de pedir la autorización, la AFIP no se lo otorga. ¿Y cómo se realiza este trámite? ¿Las personas lo tienen que hacer a través de Internet? ¿Tienen que hacerlo con su contador? No, el trámite se puede hacer a través del contador o se puede hacer, ellos mismos lo pueden realizar, ¿no es cierto? A través de Internet con el número de CUI, la clave fiscal. Donde ahí se entran autorizaciones de compra de moneda y se elige cuál es la moneda que uno quiere comprar. Aparte, tenemos que tener en cuenta que el valor sobre el cual autoriza la DGI siempre es un valor menor al que después se va a pagar la moneda en el mercado. O sea, a lo mejor la DGI el dólar lo autoriza a 4.90 y a lo mejor después en el mercado se paga 5 pesos. O sea, que hay diferencia en todas las monedas extranjeras hay diferencia entre el precio que cotiza la DGI para la autorización y el precio que después se paga en la realidad. Y el otro problema que hay es que la semana pasada, por ejemplo, hablando de reales, no había en la Argentina reales. Estaba escuchando un comentario de una casa de cambio que se habían quedado sin, le habían prometido para entregarle al día siguiente, pero la cantidad que le iban a entregar con la demanda que hay, en una hora se iban a quedar de nuevo sin. O sea, que son dos problemas que tiene que enfrentar el turista que se quiere ir a jugar al exterior. Claro. Una es conseguir la autorización de la AFIP y segundo, después, sobre todo, lograr de que poder comprar el dinero que ellos quieren. Claro. La moneda que ellos quieren. Y para tener la autorización de AFIP, ¿qué es lo que hay que tener? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el turista? No, por empezar, tener todos los impuestos al día o en el caso de los empleados, bueno, justificar un dinero que ellos puedan ocupar para la compra de la moneda que quieren, ¿cierto? O sea, el que es responsable inscripto, por ejemplo, bueno, tiene de acuerdo a la declaración jurada de ganancias, la AFIP observa eso y ve si está en condiciones de comprar o no. Bueno, el que es monotributista, de acuerdo a la categoría de monotributo en que se encuentra inscrito y el que trabaja en relación de dependencia, bueno, de acuerdo a los ingresos de sueldo que tenga o algún otro ingreso extra que, bueno, lo pueda justificar ante la AFIP. Claro. Y por qué aún así muchos de estos pedidos los rechazan y las personas no pueden, obviamente, acceder a la moneda. Bueno, eso es lo que pasa que está todo por sistema. O sea, ningún empleado de la AFIP, sea de donde sea, puede modificar la autorización que sale. Claro. O sea, hay gente que, por ejemplo, se presentó acá en la AFIP en Santa Fe con la constancia de dónde había ingresado el dinero y todo y directamente le dijeron que si salía el pedido denegado ellos no podían hacer nada porque eso es algo que no se puede ingresar al sistema y modificar. Claro. Yo creería particularmente, pienso que un poco es porque ellos no quieren que la gente salga al exterior entonces directamente no le autorizan a nadie que compre o muy poco. Claro. Cuando menciona ellos se refiere al gobierno. Claro. Entonces yo creo que por ahí viene. Y aparte, en relación al dólar, bueno, porque no querrán que la gente compre dólares para poder tenerlos ellos. Gracias. 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 Gracias.